¿Qué es lo que nos ha acusado? Berta era una bruja mayor que eligió enfrentarse a los poderes colonizadores de nuestros cuerpos y territorios, al poder capitalista patriarcal, a los prejuicios, y pagó por ello con muchos dolores y pérdidas. Me pregunto, todavía, si no es necesario incomodarnos cuando decimos que todas, todos somos Berta, con esa incomodidad salir a la calle para rebelarnos frente a todas las injusticias, como lo hizo ella, que fue guardiana del río Hualcarque, pero también fue la voz que alertaba sobre distintas opresiones e injusticias. Yo vengo del sur occidente de Honduras, zona más rural, indígena, de sierras, frontera con el oriente de El Salvador, porque en esto mucha gente ha aprendido en qué lugar del mapa está Honduras. Antes no lo sabían. Como he dicho siempre, ya solo nos conocieron por ser base de la contrarrevolución nicaragüense y por el huracán Mitch. Y, bueno, ahora que nos ha tocado a nosotros esa dura realidad que el compañero explicó, quisiera compartir así muy breve nuestra visión y qué es lo que viene, cómo vemos nosotros este proceso de resistencia que ha comenzado también con los hombres. Comenzar diciendo que es importante también para entender el golpe militar en Honduras, entender lo que Honduras ha significado para los Estados Unidos en la región. Son 100 años de ocupación política, económica y militar. Desde 1954, Estados Unidos comienza a firmar protocolos militares con gobiernos serviles, promoviendo guerras internas que ayudaron y dieron muchas ganancias a las transnacionales bananeras. Comienzan los enclaves mineros, fruteros, a inicios del siglo pasado. Y esa historia ha seguido. Yo quiero también explicarles de que esa base militar de Sotocano, Palmerola, no ha jugado un papel solo ahorita, ¿verdad? Donde sacaron al presidente Zelaya. Sino que en los años 80 significó toda una política de contrainsurgencia, de represión, de opresión para toda Centroamérica, dirigida por ese nefasto hombre John Dimitri Negroponte. Y esa política se ha mantenido y era intolerable para los gringos ver que en ese portaavión que han tenido se levantara un pueblo, se levantara un proceso, se levantara una esperanza. La ocupación militar de Estados Unidos ha significado violaciones de derechos humanos en Honduras. Igual que en Colombia también violación de niñas y niños, ¿verdad? El primer caso de VIH-CID en Honduras fue llevado por las tropas gringas en Comayaba y otras enfermedades de transmisión sexual que no existían en Honduras. También significó la expulsión de muchas comunidades campesinas indígenas. Significó la ocupación de grandes extensiones de tierra que era el territorio de esas comunidades. Y también la instalación de centros regionales de entrenamiento como el CREM en el aguacate, donde funcionó a plenitud uno de los escuadrones de la muerte más asesinos, como es el 316, al que, bueno, el que participó como fundador, Billy Joy Améndola, que estuvo preparándose aquí en Argentina. Todos esos generales que están ahora, bueno, en su mayoría, son egresados de la Escuela de las Américas, igual que el mismo Billy Joy. O sea, ha significado eso, por todo un ejército, una policía sometido, totalmente plegados a los intereses gringos. También quiero decirles que nosotros, cuando hablamos de ese golpe de Estado, debemos recordar todas las maniobras de los gringos, desde que toma posición el presidente Zelaya, y la oligarquía, ¿verdad?, que está con el grito en el cielo, por algunas acciones que hace el presidente Zelaya en beneficio del pueblo hondureño. Pero también hay que recordar que el pueblo hondureño ha tenido una lucha desde antes, no desde ahorita, desde el 28 de junio. Y como dice un compañero, es que éramos invisibles. Y a propósito, a mí le puso un documental, éramos invisibles. Vamos a continuar denunciando este crimen contra los pueblos indígenas, incluso de querer negar su propia existencia, de no reconocer sus derechos históricos, su derecho a defender la vida, a defender los ríos como el sagrado río Hualcarque, que ahora nuevamente es amenazado por la invasión de Edesa y otras empresas, y por este mismo ejército, que no solo ha asesinado a Tomás García, sino que a muchos y a muchas, y se valen por el poder impune, de esta dictadura en la que vivimos en nuestro país, de un presidente servil con mentalidad chafarotesca, que nos da vergüenza que diga que es Lenka, este vendepatria que anda ahí, también es responsable del asesinato del compañero Tomás García, y el intento de asesinato también contra Ale. Todas las mujeres, en muchos sentidos, somos guerreras, incluso aunque no estemos organizadas. Es una batalla diaria que tenemos, y yo me defino una guerrera porque, bueno, vengo de un pueblo que también es un pueblo guerrero. No es que no guste el militarismo ni la guerra, porque eso allá en Centroamérica ha sido muy, ¿verdad?, ha trabajado por la dominación, ¿verdad? Incluso el papel que se le ha dado al pueblo Lenka, es un papel que pretende humillarnos y hacernos aparecer como un pueblo que nos gusta la guerra o la militarización, y no es cierto. Somos guerreras y guerreros porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida, y que eso es legítimo. Entonces, por eso nos levantamos y todas esas expresiones son válidas para nosotros, y no permitimos y rechazamos cuando se nos criminaliza. Entonces, queremos contarles cómo desde los tejidos, desde las mujeres comunitarios, desde el COPIN, cómo también es una lucha interna, toda la lucha contra el patriarcado, todas las formas de dominación, y también cómo tratamos de manera integral darle respuesta, y también enfrentar y resolver todas las problemáticas que tenemos las mujeres también. Somos una organización mixta, pero también hacemos una labor fuerte por los derechos de las mujeres, con un posicionamiento antipatriarcal que todavía tenemos mucho que recorrer, pero lo importante es que lo hemos decidido como un posicionamiento político. También necesitamos espacios propios donde revitalizarnos, reafirmar nuestras luchas como mujeres, y también reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha, y quisiéramos que también los hombres la llevaran, para ir desmontando todas las formas de opresión. Nos juntamos, no éramos más de 10, 12 personas, y comenzamos siempre con análisis, reflexionando sobre la realidad. Creo que eso a partir de ahí hasta el día de hoy es una herramienta poderosa del COPIN, la reflexión y el análisis colectivo de la realidad nacional, local, comunitaria. Creo que eso nos ha ayudado a tener una perspectiva y a construir nuestros principios a partir de esa realidad. Y algo que nosotros también veíamos dentro de la problemática comunitaria era el racismo, era el desprecio a la población indígena, que hasta hoy se manifiesta de diferentes maneras. Y tener la posibilidad de pensar en otra, en la vida, en la vida, porque aquí lo que se impone es muerte. Es muerte en todos lados, si usted lo mira. ¿Qué le propone una sociedad como esta a los jóvenes? Le propone narcotráfico, consumo de droga, maras, miseria, desempleo. Esa es la propuesta de este sistema en este país. Y si mira para la vida de las mujeres, no hay propuestas de vida, realmente son de muerte. Violencia extrema en todos los sentidos, explotación, opresión. A los pueblos indígenas prácticamente la desaparición de los mismos. Aquí eso es lo que se le presenta a los pueblos indígenas. Estamos en ese límite, en ese límite estamos. Y el poder transnacional aplasta todas las expresiones de vida que surgen desde las comunidades, ya sean urbanas o rurales. Entonces, pareciera imposible pensar en la esperanza, pensar en la vida. En Río Blanco hay una situación de la que casi no se habla, es un daño de los que podría ser los más irreparables, que es el daño a la espiritualidad del pueblo lenca. Porque el río Hualcarca es un río muy particular para el pueblo lenca, no solo en Río Blanco, para la parte alta que ustedes conocieron en aquel entonces, en San Francisco de Opalaca. Desde la cosmovisión del pueblo lenca, ahí viven los espíritus, espíritus femeninos, siempre el agua, desde la cosmovisión del pueblo lenca, está relacionada a lo femenino. Entonces, es una agresión al Hualcarca, es una agresión a sus espíritus. Pero también hay otros espíritus, según las composiciones del agua, de sus lugares, de sus nacimientos. Por supuesto, a los empresarios no les importa esto, ¿verdad? Creen que, y nosotros lo vimos en las audiencias, cuando las compañeras daban su testimonio, ¿verdad? A favor nuestro, ella diciendo la verdad, lo que para ellos significa, ¿verdad? Esta lucha, y hablaban de la importancia espiritual del río. Nosotros pudimos ver, tanto a la jueza como a los abogados acusadores, o sea, a los de la empresa y al Ministerio Público, que era testaferro de EDESA, lo pudimos oír como las expresiones de racismo que ellos hacían, de desprecio a esa espiritualidad. Y eso a nosotros nos indigna, nos indigna y lo rechazamos, rechazamos ese racismo institucionalizado. Las noches ahora son extensas, desde la terrible madrugada, pero un día encontraremos el consuelo, compita, para saber que esto de la muerte es pura papada, que lo nuestro es la vida sin permisos, sin negocios, sin pajas. Un día nos hemos de juntar en algún antiguo sitio de la magia, para empezar de nuevo, Bartica. Somos un país que está siendo, bueno, destinado para experimentación de las transnacionales, lo han asignado las empresas y los gobiernos como el lugar que sea el paraíso de Centroamérica para las transnacionales mineras, y es así que actualmente se han dado más de 950 sitios de estudio, de exploración para las posibilidades de explotación de cualquier metal y mineral y con esto se acaba de entregar más del 30% del territorio de Honduras. Todo ese proyecto de enclave, de dominación, de saqueo, de privatización, está acompañado precisamente de un proyecto de militarización, en el que Honduras sigue siendo, como lo hemos dicho, y lo sostenemos, un laboratorio de los gringos, que precisamente va de camino a eso, al saqueo de la riqueza que tenemos. Pero no solo eso, Honduras sigue siendo, dentro de esa política imperialista, un lugar dentro de la geopolítica gringa muy importante, que hay un tema fundamental, que es el concepto de desarrollo, desarrollo para quien, desarrollo desde el concepto del Banco Mundial, que ha financiado más de 800 millones de dólares ahorita a esas empresas hidroeléctricas, el desarrollo para quien, que genere ganancia para quien, que concentre riqueza para quien, entonces el concepto de desarrollo para nosotros es otra dimensión, y lo discutimos precisamente con ustedes después del golpe, en la propuesta de construcción de poder desde abajo, desde las comunidades, desde los territorios, del ejercicio de soberanía, autonomía, de refundar desde esas comunidades, y para nosotros esto es refundar por adelantado. Entonces, estos no pararon con esas 47 concesiones, ellos sí han seguido dando más y más, y a la par de estas concesiones, como por ejemplo Río Blanco, donde ustedes visitaron, alrededor del Hualcar, que hay 15 concesiones mineras, que una de esas, una de esas las iba a tener Sinoidro, Sinoidro, ¿quién Sinoidro? Sinoidro es la transnacional china, la transnacional estatal china, más grande del mundo, en construcción de represa. Hasta ahora nosotros ratificamos, Sinoidro lo expulsó a la comunidad de Río Blanco, está fuera. Ganaron la primera batalla. Y ganarse el monstruo transnacional, más grande de este planeta, en construcción de represa. Yo creo que ese es un mérito increíble, que nosotros debemos de reconocer, del pueblo lenca de Río Blanco. Es una lucha titánica, realmente histórica, realmente nos sentimos orgullosos de ser hijos de la empira, e hijas de la empira. Porque eso demuestra, que los pueblos si somos capaces, de echar para atrás estos proyectos de muerte. Y esa es la que nunca nos van a perdonar. Por eso no nos perdonan. Tipos que tienen antecedentes, bueno, militar, el jefe de seguridad de DESA, ex militar, el dueño que se presenta como dueño de DESA, egresado a la West Point, especialista en inteligencia militar. En Estados Unidos, West Point. Sí, y asesor de la inteligencia del Estado Mayor. Todos estos vínculos, estamos viendo que en todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, ahí hay una vinculación con los militares. Berta de las Aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan, no pueden con tanta belleza, con tanta fuerza y gracia, por eso matan, por eso matan. Frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor, en Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida, porque, como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real, el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida, de ser agredida física, emocionalmente, además de toda una enorme campaña mediática dirigida contra nosotras, porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre, pero yo quiero decir también, categóricamente, que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí que lo sepan ellos. Alertamos a no desistir en las preocupaciones ante las distintas maniobras imperialistas de la derecha internacional y del golpismo y sus planes de dominación, que se mueven para seguir con el negocio mundial de la guerra y las invasiones. Alertamos a los intentos de desestabilización en Venezuela bolivariana, llamamos a los procesos latinoamericanos y caribeños y a todo el mundo a la construcción de un movimiento social amplio, dinámico, con claridad, que desarrolle capacidad de echar para atrás ese proyecto golpista internacional y de las transnacionales. La paz no es solo el silencio de los fusiles, lo han dicho ustedes. Lo sabremos en Centroamérica, que después de firmada la paz, no hay paz, compañeros y compañeras. Somos un pueblo lleno de violencia, hay guerra, hay más bases militares, hay femicidio, hay saqueo y arrasamiento de nuestros pueblos. Eso no es paz, compañeros y compañeras. Ha crecido la pobreza y la injusticia social. Hermanos y hermanas, para finalizar, les animamos a entregarse con esperanza a este nuevo proceso y a todos sus movimientos sociales en la construcción de la paz con participación plena, efectiva, decisiva y diversa. A toda la sociedad, los movimientos sociales y también a todas las insurgencias. Compañeros y compañeras, hay algo fundamental en estos procesos. No se puede hacer procesos de maquillaje. Hay que tocar las causas estructurales que dan origen al mismo. Es que si el ritual no significa cambios nuestros, revoluciones nuestras, más que la emoción con que pronunciamos su nombre, ¿será que somos todos y todas Berta? Un mes sin Berta, un mes con Berta. Me pregunto si es verdad que Berta está sembrada como la sentimos en nuestra tierra, ¿quién defiende esos territorios? ¿Quién los riela? ¿Quién los cuida? Y también me pregunto ¿cómo haremos justicia para Berta? ¿O creemos que la hará el criminal Estado hondureño y sus instituciones, responsables del dolor histórico del pueblo lenca y de los pueblos indígenas, garífunas, negros de Honduras? ¿Cómo haremos para que no se tergiverse la memoria de Berta, de acuerdo al interés de que su figura extraordinaria encaje en los moldes de los que siempre se escapó? Si los mineros hicieron un Consejo Mundial de Minería, nosotras y todos, hombres y mujeres tenemos que organizarnos de todos los pueblos en el mundo para enfrentar esta embestida del capitalismo extractivista. Entonces, compañeros, compañeras, sí, aquí termino, les dieron muchas gracias y vamos a pararnos y a evitaros la consigna, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Avanzando, avanzando! ¡La dictadura derrocando! ¡Avanzando, avanzando! ¡La dictadura derrocando! Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Nos tiene miedo porque no tenemos miedo Tanta, puta gente Y que alce grande y fuerte a nuestra verdad Una canción mujer que hace historia Guardiana de los ríos con sus ancestras Y que celebra Aniversarios Esta organización que nos ha legado Y vamos a luchar por este copín que amaba tanto Y vamos a cuidar la organización que nos ha dejado Y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando Y vamos a honrar a la compaderta que está escuchando Con niñas muy valientes se harán los coros con voces refundadas Que avanzan tiempos Y gritarán al patriarcado Que se vaya porque es territorio liberado Una canción de luchas y de hermandades Una luz de esperanza El pueblo indígena Que hace memoria A nuestra verdad A nuestra verdad Y a la organización que está alerta Y vamos a luchar por este copín que nos ha dejado Y vamos a cuidar la organización que amaba tanto Y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando Y vamos a honrar a la compaderta que está escuchando Y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto Y vamos a honrar a la compaderta que está escuchando